La actriz publicó una fotografía recordando la partida de su hijo. En noviembre de 2018, Leonor Varela sufrió la importante pérdida de su hijo Mateo, que falleció después de una larga batalla contra la leucodistrofia. Enfermedad degenerativa que lo fue apagando lentamente. Desde entonces la actriz lo recuerda constantemente en sus redes sociales. Se cumplieron seis meses desde la partida del pequeño Mateo y Leonor publicó una postal en la que aparece un altar para su hijo y un emotivo mensaje, a veces no tengo palabras. Solo la oscilación entre la divinidad del alma y el dolor del cuerpo, una elección constante, escribió la actriz. Días antes Leonor también compartió un potente mensaje sobre la maternidad y los hijos. Un hijo es siempre una bendición. No importan los desafíos o dificultades, porque ellos son los maestros que vienen a expandir nuestros corazones, a revelarnos a nosotras mismas de que estamos hechas y quién somos realmente. Nadie dijo que sería fácil. Se intenció en el saludo a las madres en su día. Let's block a des. Let's block a des. Let's block a des. Let's block a des.